En las cápsulas anteriores, hemos visto de forma simple que son los sistemas de información geográfica, y hemos dado una introducción sencilla al programa QGIS. Ahora sabemos qué tipos de datos podemos usar para representar el espacio, y sabemos que son de dos tipos, raster y vectoriales. De los datos vectoriales, aprendimos los pasos básicos para crearlos desde QGIS, y se explicó más o menos el problema de la escala de representación. En esta cápsula, vamos a ver rápidamente cómo podemos darle un estilo a nuestros dibujos, de modo que podamos representar el espacio de una manera más llamativa, o con una simbología que nos remita a los atributos de los rasgos representados. Hay un libro muy interesante de Marc Monmonier, que se llama Cómo mentir con los mapas. En inglés, How to Lie with Maps. En esta cápsula, vamos a ver cómo modificando el estilo de nuestros rasgos, cambiándole los colores, o usando símbolos particulares, podemos explorar esta faceta de la producción cartográfica. Para este ejercicio, vamos a utilizar tres capas. Una capa de puntos, que representa lugares de interés en Xochimilco. Una capa de líneas, que representa la red de canales de Xochimilco. Y una capa de polígonos, que representa los cuerpos de agua de Xochimilco. Lo que vamos a intentar hacer, es que estos rasgos, nos remitan a los rasgos que están siendo representados, a los atributos de estos rasgos. En este caso, los canales y los lagos representan agua. Para acceder al panel de estilo, hay dos formas. Una es dando clic secundario sobre la capa, y enseguida ir a propiedades. En propiedades, tenemos que ir a la pestaña de simbología. Y ahí vamos a ver nuestro panel de estilos. Una manera más sencilla, es accediendo a este mismo panel, de forma exclusiva, dando clic en este icono. Cada que demos clic en una capa, nos va a cambiar el panel, dependiendo de la capa que estemos seleccionando. En la capa de puntos, vamos a ver que está la parte de las propiedades del punto, que en este caso se conoce como marcador. Y estas son las propiedades generales de ese marcador. Este marcador está compuesto por un marcador sencillo. Este marcador, que es sencillo, es diferente a un marcador compuesto, que está compuesto por dos marcadores sencillos. Si se dieron cuenta, en el momento en que apreté este icono, automáticamente en nuestra vista de mapas se pusieron todos los puntitos como estrellas. Lo mismo pasa con los otros iconos. Estos son iconos que ya están predefinidos. Yo ahorita voy a seleccionar este en forma de cuadrito, y le voy a cambiar el tamaño. También le puedo cambiar el color. Esta es la forma más básica de cambiar el estilo de una capa. Si queremos hacerlo más sofisticadamente, debemos ir a los marcadores que componen a este marcador. En este caso, que es un marcador sencillo, le doy clic, me meto a las propiedades del marcador sencillo, y vemos que son más extensas. También tiene un tamaño, lo voy a cambiar a cuatro. Y en la parte de hasta abajo podemos cambiar la forma de ese marcador. Por ejemplo, en forma de estrella, en forma de cruz, o en forma de triángulo. Por ahora lo voy a dejar en forma de círculo, con un tamaño de 1, color de relleno amarillo, y color de marca o contorno gris. Con un estilo de contorno línea sólida, pero esta línea sólida va a tener una anchura de 0.1, de modo que podemos ver bien el color amarillo. Ahora voy a modificar las líneas. Vamos a poner ese color verdoso de los canales, pero se ven un poco feos. Lo que vamos a hacer es modificar la línea sencilla que compone a la línea. Doy clic a Línea sencilla, me voy a Efectos de dibujo, clic en el icono de estrella, y le voy a aplicar un brillo exterior de color verde. La parte de extender es qué tanto queremos que se aleje ese brillo de la línea. Le voy a poner que solo uno. Y el radio de enturbiamiento también le voy a poner uno, para que no se vea tan difuso. Lo que voy a hacer es dejarle ese brillo verdoso, pero mi línea la voy a poner de un color más azul. Y listo, ya tengo mis canales. Ahora vamos a modificar mis polígonos o cuerpos de agua. El proceso es idéntico. Yo quiero ahorita un relleno muy sencillo. Voy a escoger este, Grade 3 Fill. Le voy a poner un color azul. Un poco oscuro. Y voy a modificar el relleno sencillo, con un Efecto de dibujo. Pero ahora va a ser un brillo interior. Con más opacidad. Pero en lugar de que sea blanco, lo voy a poner verdoso. Listo. Si enseguida activo mi capa de Google Satellite, podemos ver que los colores se funden. Y nos permite ver nuestro mapa de una forma más clara y poder representar los elementos como queramos. No olvides inscribirte al canal, darle clic a la manita de aprobación y si quieres recibir notificaciones, dale clic a la campanita. Hasta la próxima.